Y acá seguimos filmando esto, esta espera, la eterna espera Ahí siguen los 15, no sé si lo ven ¿A dónde? Atrás del cartel Andén Está un poquito oscuro, ahí se ve 15 Los benditos 15, los benditos 15 minutos de fama, no sé qué será Así nos tratan Así trata este estado ¿Por qué carajo le dimos poder a este estado? No voten, no voten a nadie ¿De qué carajo sirve el sufragio del orto? ¿Qué es esto? Un país democrático, el carajo Que esto es una dictadura de loco Una dictadura de estos gobernantes de Cuarta, Macri, todos estos hijos de puta ¿Qué se creen que están gobernando una empresa privada de esto? Somos gente, gente que tenemos necesidades, responsabilidades Y tenemos nuestros gastos, y tenemos nuestras mierdas todas las semanas Todos los días, problemas, también tenemos muchos problemas Y nos tenemos que bancar estas cosas Estos servicios deberían ser espectaculares Deberían dar el relojito, estamos pagando todos los impuestos de mierda Que debemos pagar todo el día ¿Por qué no nos calentamos, hacemos algo y rompemos y quemamos más veigabones de trenes en el culo? ¿Qué dicen? Que los traen de no sé dónde, de Japón y no sé qué cuarta ¿No es así? Los de Japón los trajeron los de tercera Y los que ya no servían de Japón los traen para acá ¿Por qué no traen trenes nuevos? ¿Por qué no los fabrican acá? Es más, si den trabajo acá, argentino 15, 15, el bendito puto 15, ese número de mierda Yo oveja no soy No me voy a comer esto No puede ser esto La estación Ministro Carranz Muy linda la estación Las paredes Todo muy lindo Ahí están avisando, a ver Avisa que llega algo De algún lado, del oeste No hay servicio Por el momento no hay servicio Llega a las 3, hasta colegiales Llega a las 3, hasta colegiales Parten a Suárez y Mitre Ahora no hay servicio Por tiempo indeterminado Ahora no hay servicio Ahora lo pueden escuchar todos, eh